No se siente de entender lo que yo quiero Dedicarte mis canciones, terminarte un libro entero Por lo que veo, llamas mi atención para que yo te responda Las fotos y los videos me están luciendo Te invito un leño pero si lo prendemos juntos para viajar el cielo Con alguien nuevo, noche en desvelo por ti Si tu supieras todas las cosas que han pasado solo por estar contigo Me siento frío, en mi mente he vivido cosas y la botella es testigo Te necesito, no se si te de entender es lo que yo quiero Pensarte todas las noches, soñarte con un deseo De ser el dueño, por ti me muero No se si te de entender es lo que yo quiero Dedicarte mis canciones, terminarte un libro entero Por lo que veo, llamas mi atención para que yo te responda Las fotos y los videos Me están luciendo, te invito un leño Pero si lo prendemos juntos para viajar el cielo Con alguien nuevo, noche en desvelo por ti No se si te de entender es lo que yo quiero No se si te de entender es lo que yo quiero